Hola, bienvenidos a este canal de entretenimiento y cultural Hoy nos encontramos desde la hermosa ciudad de Tunja Porque en el Centro Comercial Unicentro se llevó a cabo el lanzamiento del Aguinaldo Boyacense 2016 Quienes celebran 61 años y se celebrará del 16 al 22 de diciembre Considerado como una de las festividades populares más importantes de nuestro país La fiesta de Tunja para el mundo está lista para divertir a todos los asistentes Desfiles de carrozas, comparsas, disfraces individuales, eventos culturales, artísticos Y deportivos, concursos infantiles, entre otros para divertir a todos en la Plaza de Bolívar Más grande de América Latina Creo que es una oportunidad muy importante para todos aquellos que de manera organizada Tengan la posibilidad de ofrecer al turista, al visitante y al residente un producto turístico La alcaldía mayor de Tunja anuncia con mucho orgullo la nómina de artistas que conforman los 7 días de celebración navideña tradicionales en la capital boyacense Y que reúnen a más de 20 artistas y orquestas locales, nacionales e internacionales Con la seguridad, logística e imponente montaje característico del Aguinaldo Boyacense Asistir a esta memorable festividad es toda una oportunidad para conocer la Plaza de Bolívar de Tunja, su ciudad, adquirir artesanías, compartir y disfrutar de su gastronomía Venimos con algo que realmente nos ayuda mucho es la tarima giratoria Y nos ha funcionado mucho para un festival de esta índole Puesto que los cambios entre cada artista y artista se están haciendo demasiado extensos Y al tener la tarima giratoria nos optimiza el espacio 100% Porque básicamente termina un artista, gira y hasta mientras que un artista se está despidiendo el otro sale tocando ya en vivo y en directo Entonces eso nos ayuda muchísimo Es un show de una magnitud internacional como lo que pide más o menos un rider técnico, una agrupación como Kiss o Madonna o algo así Más o menos venimos con algo así, pantallas en leds, pantallas por todos lados Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de su servidor Julián Beltrán Pipe en Sin Senos y Paraíso Contentísimo con esta nómina Imagínate van a ustedes disfrutar de este maravilloso festival que es el Aguinaldo Boyancense con esa nómina tan especial O sea no se lo pueden perder por nada del mundo Definitivamente soy partidario que este tipo de eventos Definitivamente sirven para unir a la familia, a la comunidad, disfrutar ojalá en paz Si usted viene a Tunja, uno de los lugares que más le recomendamos es La Duquesa ¿Qué hace que La Duquesa sea uno de los lugares más visitados aquí en Tunja? ¿Por qué lo recomiendas? Bueno porque pasa que La Duquesa es eso, invoca Europa, invoca la clase, invoca un estilo diferente Que en Tunja no hay un lugar así Entonces por eso básicamente todo el mundo que viene a Tunja tiene que venir a La Duquesa Además de nuestra gastronomía, nosotros lo vendemos como un viaje por Europa, por Italia, Francia y España Por eso nuestro mapa y es básicamente los mejores platos de esos países Además de un concepto ecléctico que es básicamente el diseño del lugar Entonces es una mezcla de sabores y de estilo bien interesante Que la gente llega y queda matada Además de nuestro jardín en la parte de atrás Que es donde hacemos los eventos, conciertos, artistas Entonces siempre pasa algo en La Duquesa todos los días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!